Anuncia la diócesis de Aguascalientes que del 22 al 27 de marzo se realizará la semana de reflexión, oración y celebración por la vida, con una serie de eventos litúrgicos y conferencias en torno a la importancia de la familia. En rueda de prensa, el padre Miguel de Jesús Aldíbar Martínez puntualizó que estas actividades son particularmente urgentes ante la impresionante multiplicación y agudización de las amenazas a la vida de las personas y de los pueblos, especialmente cuando esta es débil e indefensa. Es por eso que urge nuestra diócesis un trabajo organizado para defender y promover la vida en cada edad y en cada situación. Esto debemos hacer, pero desde las bases educativas, la familia, la escuela, la religión, católica o no católica, pero que apuntar en los valores que sustentan la convivencia social plena. Destacó que defender a la familia es un gran trabajo y sobre todo un esfuerzo común, donde todos hemos de estar involucrados, sociedad civil, gobierno, sector educativo y las religiones. Por ello, esta Semana de la Familia versará en tres puntos, prevención, promoción y defensa. Uno, prevención. Que conlleva un atinado proceso de educación y formación para la vida. De frente a la cultura de la muerte, es provechoso que sentemos las bases para la cultura de la vida. Toda vida cuenta. Los problemas no se solucionan con la muerte de las personas. Segundo, la promoción. Que tiene que ver con las condiciones de vida. Debiéramos unir fuerzas desde todos los ámbitos para mejorar las situaciones de las personas, especialmente de las más vulnerables. Programas de asistencia social, pero sobre todo programas de promoción humana. Oportunidades de estudio, capacitación para el trabajo, programas de salud, entre otros. Y tres, defensa. Que mira hacia el respeto del derecho a la vida, desde la concepción y hasta la muerte natural. Acciones que prevén y proveen la lucha pacífica contra el aborto y la eutanasia. Apuntó que como integrantes de la Iglesia Católica están comprometidos en esta noble causa por convicción y misión de Jesucristo, precisamente por razones del cuidado de la vida y de la salud de nuestros fieles. Este año, en el marco de la solemnidad de la encarnación o anunciación del Señor, que se celebra cada 25 de marzo, se ha tenido que ofrecer una serie de conferencias, además de dos celebraciones por la vida, las cuales podrán seguirse por las redes sociales de la Comisión Diosesana de Pastoral Familiar. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.